La lectura del concierto es que es una evolución muy clara, cinco días de trabajo de los chicos en su primera incursión a la academia, yo creo que es muy buena. Fácil, el 90% logró los objetivos, el 10% se quedó ahí. Entonces, bueno, hay cosas que hay que trabajar, pero sin duda estoy muy contento con el rendimiento de los chicos. El 90% para la primera semana es bastante bueno. Sí, dio la sorpresa. Aquí ya vienen factores que van lejos de un rendimiento académico, es el engagement con el público, es lo que ellos están despertando la audiencia, por eso siempre les he dicho que los cantantes deben ser vínculos, deben ser mediadores, deben ser canales de comunicación y de verdad para poder que la gente te absorba. Curiosamente, los dos expulsados son de los chicos que menos se han abierto a que el público conozca de ellos. Entonces, a mí no me extraña que hayan sido los expulsados. En este negocio y en este proyecto, el desdoblamiento personal es factor importante para lograr un acercamiento con el público y que ellos voten. Si no, haces música solo para ti y eso no se acepta. La lectura del público siempre va a ser la misma. Yo trabajo para el público. Siempre les he dicho, mis críticos no son ellos cuatro. Mis críticos son muchísimos millones de personas que me ven en México y Latinoamérica. Yo estoy con ellos. Yo estoy para poder que ellos se integren a la magia de estos chicos y que los chicos se integren a su necesidad como espectadores para que se logre la magia. Trabajar para cuatro sería muy estúpido de mí. No lo hago. Entonces, me gusta la decisión que él toma. Nunca en academias he estado en contra de la decisión del público. Se me hace siempre sabia. Me gusta. Edith es una chica con un rendimiento increíble, con un temperamento fuera de serie. Una chava que ha despertado increíble en la academia. Cualquier reto que tengamos con ella para quitarse esta señalización absurda, lo va a ser. Estoy confiado con ella. Es una leona y créanme, el reto que le pongamos enfrente lo va a superar. Tienen que tener control de su rendimiento, el control de su energía, el control de su temperamento, el control de un escenario como este, que es un monstruo. El control de críticas, el control de la audiencia. Es control, la palabra. Esto no es una academia de robots, es una academia de humanos. Trabajamos con sentimientos, con distracciones, con fantasmas, con cajas que se abran y se cierran, con puertas que dejan entrar aires de sentimientos del pasado. Entonces, es un proyecto vivo. Esto no es un proyecto acartonado ni by the book. Es un proyecto que vive y que cambia todos los días. Estoy feliz de estar en la academia, feliz del rendimiento. Me da mucha risa los críticos en ciertas apreciaciones. Creo que deben de clavarse más en el proyecto y menos en su ego personal.